Una de las recomendaciones sería pedirle a la dirección de programación que hiciera las reuniones de trabajo e informativas con un poco más de tiempo entre la sesión informativa y la entrega del trabajo que nos están requiriendo porque esto nos hacen una reunión informativa en una semana y a los tres días tenemos que entregar o cuatro días entonces esto impide que se elabore de manera general o de manera práctica o de manera más efectiva y eficiente la entrega de todas las unidades o todo lo que compone el programa operativo. Para mejorar el proceso sería recomendable que la organización tuviera un proceso de capacitación previo que en efecto en algunos casos siempre se ha dado pero muy específico para aquella estructura organizacional nueva en donde se permita tener un conocimiento mayor de la importancia del proceso de generar este programa operativo anual. Creo que otro elemento que podría ayudar a mejorar es hacer más amigables las herramientas administrativas o de sistemas que tenemos para hacer este programa operativo anual porque muchas veces no son fácilmente digeribles sobre todo si se tiene la inexperiencia en estas personas que se integran a la organización. Una de las recomendaciones que debemos tener presentes y sobre todo en nosotros la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa es tener presentes nuestros objetivos generales, cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar. Por supuesto estos objetivos generales también deben bajar a los objetivos específicos de cada una de las áreas. El tener presente nuestros objetivos nos llevan a plantearnos nuestras metas y de manera más precisa podemos medir estas metas, cuáles son nuestros alcances a través de las unidades de medida. La recomendación básica es, durante el proceso de planeación, establecer la misión, la visión, los FODAS, a través de los cuales se tendría como base la matriz de líneas estratégicas de acción, retomar los 10 PREDIs y los 40 proyectos institucionales para su elaboración. Asimismo, el establecer metas, objetivos, proyectos, unidades de medida en toda la unidad académica. Aquí con la incorporación de todos los subdirectores y del personal operativo para poder dar logro a los objetivos comprometidos y asimismo poder evaluar los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!